Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 21 de marzo. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, la Reserva Federal va a iniciar su reunión de dos días más tarde hoy y el consenso se reafirmó en los últimos días en torno a la expectativa de un aumento de 25 puntos básicos mañana. Mientras tanto, los futuros de tasas de Estados Unidos han valorado un 83.4% de probabilidad de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos y un 16.6% de probabilidad de que no haya ningún aumento. Aún así, los mercados siguen sin estar seguros de la trayectoria de la política monetaria tras las turbulencias en el sector bancario. El índice del dólar el lunes cayó alrededor del negativo 0,38% y entonces obviamente estas cosas han dado a que lleve a un registro mínimo del primer mes, de un mes. El dólar cayó por la reducción de la demanda de liquidez debido a un repunte de las acciones y el impulso de la financiación en dólares por parte de la Fed y otros cinco bancos centrales. El dólar también estuvo bajo presión por la especulación de que la Fed podría adoptar un tono más cauteloso durante la reunión de hoy y mañana. Posiblemente podría reducir su ajuste cuantitativo para preservar la cantidad de reservas bancarias en el sistema financiero. Ahora, la acción del domingo de cinco bancos centrales para impulsar la liquidez del dólar fue bajista para el dólar. La Reza Federal, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco Nacional Suizo anunciaron que aumentarán la frecuencia de las operaciones con vencimiento a siete días semanales a diarias para impulsar la financiación en dólares y facilitar el crecimiento. Tensiones en el sistema financiero mundial. Entonces, el S&P 500 tiene una tendencia alcista, por lo menos, más o menos del 40% esta mañana, después de tener tres de los principales índices de referencia a Estados Unidos, finalizar en la sesión regular al alza ayer, ya que el histórico acuerdo de rescate de Credit Suisse ayudó a fortalecer la confianza en las acciones bancarias, mientras que la atención de los inversores se centró en la reunión de dos días de la Reza Federal. Con esto vamos a ver entonces lo que podemos ver para la fluctuación de hoy. Ahora, se estaba, ayer había comentado que si teníamos un cierre por encima del, o por encima o cerca del alto del jueves, eso sería una acción, un movimiento, una señal alcista, ¿no? Prácticamente no lo hicimos ayer, pero hoy lo estamos haciendo. Entonces, la cuestión era que si cerramos, podemos pasarlo al día de hoy. Y, bueno, vemos que estamos, por lo menos, ya fluctuando por encima del alto del jueves. Tenemos que cerrar por ese alto del jueves. Por lo menos cerrar, bueno, el alto del jueves también, ¿no? Entonces, ese impulso, por ahora, está siendo favorecido hacia el alza. Yo estaría, obviamente, al alza del RCI, está muy próximo a llegar a ser sobrecomprado, pero todavía tiene campo o espacio para percibir este movimiento alcista. En cuanto a lo que es el SP500, vemos que ha logrado, con este gap que ha abierto hoy fuertemente, al alza, obviamente, ha fluctuado por encima de ese valor psicológico de 4,000, que entonces nosotros lo vamos a usar como nuestro nivel de, ahora, de resistencia otra vez. Y vamos a poner ahí nuestro nivel de resistencia a los 4,000, aproximadamente. Ok, el RCI todavía está muy lejito de ser entre el alza delador comprado, entonces, ese impulso podría ayudarnos a definir ese momentum alcista. Igualmente, este gap alcista lo hemos encontrado, a ver, en lo que es el señor DAO. Y, bueno, entonces, por ende, vamos a subir nuestro nivel de resistencia a lo que viene siendo un nivel de 33,100. Ok, y nuestro soporte, vamos a usar el 32,400, 33,500. Vamos a 33,500, aproximadamente, por acá. Ok, entonces, el RCI, igualmente, está lejos de ser entrando a zonas de sobrecomprado, entonces, vamos a ir al alza en sí. El petróleo también, igualmente, ha venido haciendo muy buen momento rally alcista, ok, sí fluctuó por debajo de nuestro nivel de soporte ayer, pero ha abierto con un gap alcista, y eso nos demostraría un buen momento para ir al alza. El RCI ha salido de ser sobrevendido, y está, el próximo, bueno, está inclinado en un ángulo de 45 grados que me indica que es el momentum o el impulso es muy fuerte, entonces, pobrezco compras. Yo estaría yéndome, buscando algo seguro, y voy a dejar mi resistencia ahí. 70 dólares, voy a subir mi nivel de soporte a los 66, para entonces ir hacia el alza. En cuestión a lo que es el gas natural, el gas natural sí ha venido con movimientos bajistas, y vemos cómo fluctúa hacia la baja ahora. Vamos entonces a ponerlo, vamos a ver y revisita este bajo del 22 de febrero. Aproximadamente, por acá, por ahí, vamos a poner nuestro nivel de soporte. Bajemos nuestro nivel de resistencia a los 2.30. Ok, aproximadamente. Es decir, obviamente la baja con el gas natural. Oro, había, había, hay mucha especulación acerca del oro. Obviamente, por ahora, se ve que ha estado perdiendo impulso. Pero, igualmente, por la, fue muy, muy, puede ser por lo, la, la reunión de la, de la Secretaría Federal, donde podemos venir a especular de que están tratando de obtener beneficios. Pero también hay unos mineros, están hablando también de la cuestión, por ejemplo, de las, lo que es, los costos operacionales. Entonces, están bajando la producción. Y esto, puede que llegue a ayudar a alimentar al oro, una vez que entremos a más fluctuación. Pero, por ahora, dando la, la, esa reunión de la Secretaría Federal, vamos a poner nuestro nivel de resistencia a los 1.980. Y, vamos a poner nuestro nivel de soporte a los 1.950, aproximadamente. Sí, muy corto, muy, 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 muy cerquita de donde está el mercado ahora mismo. Pero, el RSI ya está en un lugar neutro. Puede que este movimiento bajista venga y encontremos algo de, de soporte aquí, a los 1.950. En cuestión a lo que es plata, plata se viene buscando fluctuar por encima de los 2.950. Vamos a dejar ese nivel de resistencia ahí, ha estado dando, bueno, buena, nivel. Y vamos a subir nuestro nivel de soporte a los, aproximadamente, los 22 dólares. Vamos a tener este, este rango, apetito de 50 centavos. Pues, porque yo sí, creería que plata pueda caer al gap, hoy y mañana, un retroceso y fluctuar por alrededor de los 22, hasta puede, fluctuar un poquito más. Puede que venga hacia los 21.70. Y después volverá a subir. Cobre, abierto con un gap alcista. Puede que vengan a cerrarlo hoy. Vamos a subir nuestro nivel de resistencia a 4.05. Subimos nuestro nivel de soporte a los 3.90. Salía alcista con cobre. El Bitcoin, bueno, Bitcoin sigue con su movimiento alcista. Vamos a poner resistencia a los arreglos 30 porque es un valor psicológico que muchos van a estar esperando que sea alcanzado. Vamos a poner nuestro nivel de soporte justamente a los 26.000. Alproximadamente por aquí. Ok. Y sí, alcista con Bitcoin. Viene con buen impulso. El dólar, el euro. Bueno, el euro había, ha sido ayudado por la presión que tiene, viene teniendo el dólar. 1.08 es el nivel de resistencia. 1.07 con 40. Ya, primeramente, es nuestro nivel de soporte. Estaría alcista con él. Y la libre salina abierto justamente en el rango, en medio del rango de la transición de ayer. Voy a sostener mis niveles de soporte de resistencia yendo alcista con él. Y el dólar index abierto con un gapajista. Y yo sí estaría especulando, esperando de que el dólar index continúe bajando hacia los 102. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Tenga un fantástico día. Nos vemos mañana. Tenga un fantástico día.